Y esta noche, el tema para Edu y la organización Bofos, la nueva cumbia de los boliches. ¡Vamos a la pista! Espacio Sonidero TV Sonido Guisa Robóticos Con amor, Frigidice Siempre ritmando el DM Del bocito Es este hechizo Salos, Pau, Pau, Chuy La que ya no paraba Hidalgo que Que estaba El baile que seguía Vivan en los bacán Que se siga ardía Maldita salsa en los reyes Gozaba Fresno Hidalgo Que resonaba Ripla, Cañón, Escopeta El barrio del Nexo Se nos respeta Camagua, Chicharra, Michele Guerrita, Esposa, Katie Oscar, Aide Seguía Báilate, baila Los guajos no paraba Venga manos de escoco Seguía A todos más de un desmadre Niños sin barrio Barrio de la Cruz Taxi, Hidalgo Tacatacas Maui, Ángel Chino, Ger Arturo Todos los dragones Pluso, Lujas Chicos sonideros Santiago de Anaya Hidalgo El boliche reventaba Lunario y los atrevidos Niños del buen de Kingwise Boliche Sigardía Las mil compánes Megatron La tibia Resolaba Black Mash Paraban La banda de Cañada Grande Tapos Tichos Mario Playa Báilas Carpi Loro Esos temas Se los dedicamos A los bofos Arriba En la América Y el cruz azul Ojo de agua Eternamente Tú Haz a la victoria Bofos La loca De acto Pan Hidalgo La banda De Hidalgo Fantasumera Gracias Amor Pandama Mair Babo Hidalgo Descoco Casita Forever Mameluco Chucky Chaneque Araceli Elegido USA La Cotorrita Drive Porra La Pandamanía Hidalgo Mair Forever Bofos Bailarines Plus Mamilo Inolvidable Sureños Trece Que buena Rola Que chingona Voz Nombrada Me chingona Organización Lalomita Lalomita Punto Com Guilla El Draco Jimmy Urielito Barrio Dismiquita Dismiquita Aguila Bodega Gama Xochitl La Julia No Paraba Dismiquita 23 Maris Pérez Caballos Locos Seguía Todos Los Lunáticos Pequeñaris La Niña Sir Guadalupano Sito Garrocha Malditos Barrio Negros Incorregibles Papi Chica Vaso Gaggoche Baila Que Baila Tema especial para Nacho, y Pauli, allá en San Luis, le subimos en su boda, toda la familia Pérez, para el derbi, la beba Liz, chicos sonideros Santiago de Anaya, ay Nelo, saludos cordiales, todos los chocosmanos, de Sasa, Seal, Bajayuca, Hidalgo, Ushan, Pedro, Hidro, Gato, Martín, nacidos de Nación, Panaba, de Corazón, Opela, de San José, de Mayor, Chopi, el boli se reventaba, dos gotas de agua, el hermano de la luz, chicos, la niña se gozaba, Camila, bebe, 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 que resonaba, concierto sonideros TV, el famoso Chava, seguía, me da gusto verte, Báilate, baila, la copia que sonaba, Master Sider, amor, bandana, la que pasa loca, te comandaba, esa melosa, el baila que seguía. Llegaron los chicos malos, de Capula, por los bandas, mis tres viejas, Fabi, Juanita, Moni, Motopata, Hidalgo, Uitre, mi compadre, el Minsky, y el Dengues, ni de los Reyes, ni de Nesa, eres de Puebla, por la Nura, Nesa, ángeles del invierno, patria nueva, Luna 2000 y Vigilpa, casi guapo forever, Esaú, Wanda Beat, Conejo CBL, El del tatuaje lunático, tatuaje fantasma, gracia, Niños de la Luz, Las Guapas, Cabacha, Gabo Mix, desde la ciudad de los satélites, Bainarines Blues, Báileno, Payasos 13, Pantamálex, La Juliana Parabá, Pañales y Vigilpa, Y Dali, Puneva, Israel, Ixelo, Gonelli, Javino, Diana, Cris, Ema Torito, La Línea Cibos, Compa de Adriana Gil, Tres Puntos, Cañada Aviación, Y con Pacho no Parabá, Gran Familia Mexicana, La noche que seguía, Toda la Luzita, Punto Com, Y Unión, Baila, la noche que sonaba, Gózame, gózame, Baila que seguía, Organización Chicos, Sonideres, Reyes, Toros, Jardiego, Raúl, Salud a las familias, Salud a las familias, Salzabor, Pichis, Miquilpa, Nital, Benito, Salud a Colombia, Todos los Dengues, ¡Los Dengues! Gabriel Niño Maravillas, Sergio Callequeros, Bueno y nos da tiempo, La última canción, En punto de la una, ¡Gracias! Sergio Callequeros, Porque el hambre es el que se hace, Fue una canción, Vamos a ver, Se haremos, Escribirnos, Ochoa, Escribirnos, Gracias.